Compadre, Ismael Ricardo va a otro nivel Eder, esto está bueno, tiene un swing, tiene un mal y troqueo sabroso ¿Qué dice Elena Pérez, mi seguidora? Es que esa chica está bonita de verdad, a otro nivel está, a ella le luce todo Es que todo bueno está, a otro nivel está, con música varia, que dan ganas de bailar También de alzar el codo, me provoca una fría Un traguito de whisky Aguardiente o tequila Hasta chirrín Es que esa chica está bonita de verdad, a otro nivel está, a ella le luce todo Es que todo bueno está, a otro nivel está, con música varia, que dan ganas de bailar También de alzar el codo Milton Guzmán Y Jerlis Ricardo en La Bárbara El doctor Wilmar Jaraba, abogado de confianza Y dice Pedro Alfonso y el gran Jorge Alpleo Para Kendi, Giselita y Chayra Gómez David Alberto y Adalberto Ortega, en San Odobre, Sucre Báilenlo Yonairo Cortés, en San Marcos Y en Bogotá, Manuel Martínez Compadre Israel Callejas, en La Patrona Todo no es trabajar, todo no es camellar Hay que salir a rumbear, hay que salir a vaciar Pensando de tal modo El tiempo que se va, no regresa jamás Por eso hay que gozar, disfrutando de todo Me provoca una fría Un traguito de whisky Aguardiente o tequila Hasta chirrinchin Es que esa chica está, bonita de verdad A otro nivel está, ay dale los setos Es que todo bueno está, a otro nivel está Con música varia, que dan gané bailar También alzar el codo Meis y Campo y el mono Camilo Mis amistades Vuelve y juega Heraltis Molina Produce la universidad El ceintal del Perim El codo Un Codo